La Universidad Autónoma de Querétaro ha firmado un convenio con Neolfarma, SADCB y Alfarma para realizar de manera conjunta el desarrollo de la vacuna Kivax 17.4 contra SARS-CoV-2, particularmente de las fases 1 y 2, que son pruebas hechas con humanos. Desde marzo de 2020, la Cancillería Mexicana realizó el aporte de recursos semillas para que seis equipos de investigadores de México desarrollaran vacunas contra COVID-19. Entre dichas agrupaciones estaba la UAC. Posteriormente, el alma mater llamó a la ciudadanía a realizar aportes económicos a través de proyectos como el vacunatón y el ecovacunatón con el fin de generar financiamientos propios para el mismo fin. Desde entonces, los trabajos de laboratorio de inmunología y vacunas de la UAC se han afinado durante estos últimos meses para dar mayor cobertura a las variantes que puedan surgir del SARS-CoV-2. Así lo compartió la rectora Teresa García Gasca. Hemos trabajado mucho para implementar justamente el conocimiento del que se cuenta hoy, incluir información diferente dentro de la vacuna para que sea polivalente, para que nos proteja contra diferentes variantes, haciendo desde luego trabajo adicional para comprender mejor la naturaleza del virus estructuralmente, molecularmente y poder entonces generar desde luego vacunas con mayor espectro de acción. Entonces, bueno, estamos muy bien. Desde luego que como hicimos modificaciones estructurales a la proteína, tenemos que repetir algunos ensayos y terminar los ensayos que tenemos pendientes para poder entregar a COFEPRIS el paquete completo de resultados. Afirmó, las pruebas podrían concluir durante los meses de agosto y septiembre. García Gasca llamó a COFEPRIS a garantizar la aplicación de la vacuna universitaria en la población cuando se logre concluir con la fase 3 de las investigaciones, tal como ha sucedido con otras marcas internacionales. De acuerdo con el convenio, Neolfarma y Alfarma patrocinarán en forma total los estudios clínicos fase 1 y fase 2 y desarrollarán el producto final para la administración en seres humanos según la regulación aplicable, además de que coordinarán las gestiones para presentar ante la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios los protocolos de ensayos clínicos. El grupo farmacéutico Neolfarma es una sociedad anónima mexicana, constituida con fecha del 7 de diciembre de 2004, dedicada a la fabricación, elaboración, importación, exportación, distribución y comercio de toda clase de productos químicos, farmacéuticos, biológicos, medicinales y veterinarios, con plantas ubicadas en la Ciudad de México, Toluca y Ecatepec. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.